que es la que habilita a participar. Nosotros luego le pasamos el punto de enlace y la plataforma que vamos a utilizar para esa noche poder cumplir con nuestro estatuto. Así que la asamblea se hace, es de 100% virtual, va a ser una experiencia para nosotros también del 100% de esta manera, pero creemos que tenemos gente capacitada y contratamos el servicio para poder llevarla a cabo sin ningún inconveniente. Por lo tanto, reiteramos a la masa de asociados que quiera participar, que se inscriba, vaya a ser el libro de asistencia, la firma en la cooperativa. Es el único lugar habilitado porque no hay otro lugar donde se va a poder firmar. No podemos hacer actos presenciales más que en la parte administrativa para la firma de esa asistencia a la asamblea. Esperamos que los interesados se anoten en tiempo y forma y llevaremos adelante la asamblea el jueves 29, como siempre está convocada para las 19 horas, pero al no haber la mitad de los asociados, y en la historia que yo tengo nunca eso se dio, el inicio de la misma es a partir de las 20 horas. Así que esperamos la mayor participación y desde ya muchísimas gracias.